Esta canción, con cariño, es una canción que hemos hecho en nuestro último video que también pronto saldrá, es un videoclip Cuando no llorarán, cuando no se tomarán un par de cervezas con esta canción Desde mi lecho, de un podesto que te canto triste Desde mi lecho, de un podesto que te canto triste Tres canciones, que te las dedico, venda querida Tal vez mañana, cuando infierno pueda tu lindo nombre Tristes canciones, que te las dedico, venda querida Tal vez mañana, cuando infierno pueda tu lindo nombre En mi lecho de dolor, me acordaré de ti Y en mi agonía, mi última palabra será pronunciar tu nombre Cuando me muera, no quiero que llores, ni menos sufra Cuando me muera, cuando me muera, no quiero que llores, ni menos sufra Por el cariño, que me he procesado, yo te prometo Y en la otra fila, te estaré amando eternamente Por el cariño, que me he procesado, yo te prometo Y en la otra fila, te estaré amando eternamente Solo te pido a por mí, mañana cuando yo me muera Los domingos de mañana, llevo flores a mi tumba Solo te pido a por mí, mañana cuando yo me muera Los domingos de mañana, llevo flores a mi tumba Eso, Pili, nos vamos Por la zona toda estrella, oh Dios Eso ¡Votárabo, votárabo! ¡Al toque, al toque!